Échate ya una cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Que venga sabroso El ritmo que mueve el mundo Y esto es un éxito De Alexis Pimentel Publicidades El bello Y los incocables De New York No van Los incocables De New York Grupo Hong Kong Es correcto Y Daisy Morales El frígol New York El infamoso Smiley De la dinastía Ramales Los infamosos del barrio Ya me dicen puñerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiera conquistar Esas lindas muchachitas Somos buenas pa' besar Esas lindas muchachitas Somos buenas pa' bailar Desde la capital del mundo Grupo Hong Kong Divinas Villanueve El venenoso De New York Publicidades La marca de las estrellas Dos compañeros Sigue el ritmo Sigue el sabor Y como te baila Rosa de un marín En el rock Casi estoy seguro El cien por ciento Que les va a gustar Y oye, oye Publicidades El poblano En Brooklyn De New York De New York Los editos récord Esto es lo más chido De la música Y en el rock Heriberto Cruz Gózalo Ya me dicen Voy erudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiera conquistar Esas lindas muchachitas Somos buenas pa' besar Esas lindas muchachitas Somos buenas pa' bailar Grupo Hong Kong El ritmo que mueve el mundo Cumbias, cumbias, cumbias Publicidades Nani En el rock Estamos haciendo La mejor cumbia del mundo Impresionante La mejor cumbia del mundo La mejor cumbia del mundo La mejor cumbia del mundo